Hierve cáscaras de piña por 5 minutos y no querrás usar otra receta. Seguro has oído hablar de la cáscara de piña, la cual posee muchos beneficios para la salud. Pero, ¿sabes cuáles son? Hoy te explicaré 9 de estos beneficios, por la cual será tu receta favorita. Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal Vida, Salud y Bienestar. Antes de continuar de ver el video, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y des likes a nuestros videos. Siguiendo con nuestro video, déjame recordarte que me escribas desde donde nos sigues. También déjame tu nombre y apellido y un emoji de piña en los comentarios, para poder responderte de la manera más adecuada todas tus dudas y así tener una linda amistad, donde pueda recomendarte más consejos. Si eres parte de los países de Sudamérica, puedes conocer este fruto como piña, pero cuéntame, ¿cómo le llaman a este gran fruto en tu país? La piña es una de las frutas tropicales más populares y consumidas en el mundo, gracias a que es muy saludable, ya que contiene grandes antioxidantes, vitaminas y minerales. Sin embargo, al consumirlas solemos quedarnos con el interior y desechamos por completo la nutritiva cáscara de piña. Ahora, conoce algunos de sus beneficios. Mejora la digestión, gracias a sus propiedades diuréticas ayuda a combatir el estreñimiento. Es rica en fibra y polifenoles, que ayudan a depurar y desintoxicar el cuerpo de forma natural, además de reducir el colesterol. Es un diurético natural que reduce la retención de líquidos y ayuda a eliminar la grasa corporal, así que es perfecta para perder peso. Reduce los efectos negativos del colesterol en las arterias y depura la sangre. Fortalece el sistema inmunológico. Disminuye el estrés y la tensión, gracias a que sus enzimas producen una sensación tranquilizante. ¿Cómo preparar té de cáscara de piña? Si nunca lo has hecho, te comento que es muy sencillo. Solo debes conseguir la cáscara fresca y retirar alguna parte que esté demasiado vieja y listo. Ingredientes 1 litro de agua 1 cuarto de kilogramo de cáscara de piña Primero lava bien la cáscara, luego ponemos a hervir el litro de agua y cuando empiece a hervir, agrega la cáscara de piña. Deja que hierva por otros 5 minutos, cuela y sirve sin endulzar. Es importante resaltar que los efectos de la cáscara de piña pueden variar, en algunos casos puede provocar reacciones como alergias. Por ello, es importante consultar a un especialista antes de añadirlo a tu dieta, si sospechas o si sabes que eres intolerante a alguna enzima o sustancia en particular. Me despido de todos ustedes, mis queridas amigas, pero antes de irme quiero saber si llegaste hasta el final del video y si te gustó nuestro trabajo, porque tu opinión me es importante y me encanta complacerte y seguir mejorando para ti. No olvides regalarme un corazoncito. Además, quiero recomendarte estos dos videos que aparecen en tu pantalla, seguro te gustarán. Que tengas un bello y hermoso día. Cuídate.